Yo me enteré que tenía información, ¿cómo decirla? Bastante ilegal. Entonces, por pánico a que Alec esté o vaya a ser metido en algo de eso, intenté sacar la información como hizo mi madre antaño, que es básicamente seducirlo para que se le vaya la boca con cuanto pruebe el alcohol y sacar información. Ok. La cosa es que me junté con Nyx, que ahí vino el error, y empezamos a beber los David Martínez de esos, junto con bastante vodka y bebidas extrañas que hicieron en el Isis. Y iba más colocadini. Y la cosa fue eso, básicamente. Y por lo que me comentó Alec, porque la verdad es que no me acuerdo de la gran mayoría de cosas, estuve bailando con todo su vida en un coche, luego ocurrieron varias cosas del palo de que al parecer atropellaron a dos colegas nuestros. O sea, la fiesta se descontroló. Sí, no, yo es que se conoce que me di un golpe o algo. Yo he despertado hoy, literalmente, tiro en la playa. Y la cosa es que, pues, al parecer, entre alcohol o alcohol y el querer sacar información, pues, se supone que le di un beso o algo. No sé, eso te lo tiene que contar Alec. La verdad es que yo no me acuerdo. Un beso, Alec. A ver, 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 a ver. Entonces era yo el que supuestamente iba a liarla, ¿no? No sé, me habías dicho. Cállate, cállate. Y verbal, ¿no? Te acompaño, si quieres. ¡Los estén quietos! ¡Vamos a ver! A ver, a ver, a ver si, a ver si me queda claro. Me estás diciendo que entonces, básicamente, ayer, fuisteis al final a la fiesta, porque llegamos todos. Sí. Fuisteis a sacar información. ¿A Leo? Sí. Y en el proceso en que fuisteis a sacarle conversación y la información y todo lo que quieras sacarle, pasó eso. Se supone. ¡No me acuerdo! Estaba bebiendo. Sinceramente. Se supone que le voy a meter los turnos por el culo. Quédate. Me ha estado por él. ¿Me cae bien? Pero, pero, pero... ¿Qué? Joder, no te voy a engañar. Ha reaccionado bastante mejor que yo. A ver, en favor, vete a por él en coche. Anda. Quedamos en mi casa. Ok. Bueno, pues... Ahora os enseño... La ciudad. Ok. ¿Pero estás haciendo stream? Sí, ahora sí. ¿Y se nos oye? Ahora mismo sí. O sea, así que... Silencio. Ah, pues me caí. Vosotros, disfrutar y ver. Vale, digo yo que esta gente. Oye, hola. Hola. Sinceramente te iba a llevar, pero... Eh, no. ¿Era el tío hermano o el sucio? Ahora te explico. Ese es otro. Eh, hemos... Hemos quedado en su casa, ¿vale? Pero yo de estrangis te voy a llevar a algún sitio, ¿vale? Vale. Al sitio donde trabaja, básicamente. Ya, lo que tú hagas con esa información... No depende de mí. No depende de mí. Sinceramente. A ver. Ciber, 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 ciber... Que no me acuerdo dónde estaba el ciber, tío. Porque lo que tenemos aquí al lado es el laughter. Mira ya. Creía que era el ciber. No, no, no. No está tan cerca. Ojalá. Cuéntame. Pero... ¿Sí? Estoy en un coche. No, no. Sí, yo estoy con tu primo. Estabas en el mismo coche ahora mismo. No te escucho, ¿eh? Espera tú. No te escucho. No, no, no. No te escucho. Ahora vamos. ¿Por qué no la escucho? Vale, ya estamos aquí al lado, de todos modos. Es esto de aquí. Si quieres apuntarte más o menos dónde. Y yo te aviso si este hombre despierta. Vale, ya sé. Si pregunta por qué hemos tardado mucho, simplemente di que, yo qué sé, había tráfico. O mejor, puedo inventarme que no sé dónde vive cuando hemos pasado por delante de su casa. Sí, era la derecha. Sí, es el edificio este de aquí enfrente. Yo es que he estado fuera. Un tiempo. Sí, no, me estuvieron explicando más o menos. Sí, no, me estuvieron explicando más o menos. Me cago en... Chica, tengo una pistola, me toco los cojones. Ven a ti. Me toco los cojones. Dios mío. Te presento a tu cuñado. Joder, lo que me ha pagado. Es más gente. ¿Quién es este hombre? Sí. ¿Qué me ha pagado? Ok, ¿qué le ha pasado? ¿Qué va a hacer? Ah, lo que le has contado. Ah, bueno. ¿Qué te ha contado exactamente? De lo que me acuerdo y de lo que me dijiste tú. Yo te dije que me hiciste un mamorreo, la verdad. ¿Y fue así? Pues así. Pero hombre, si te lo digo, ya así fue. Cuñado, ¿me puedes llevar el... Escúchame, y si no, vamos a salvar. Es que no sé dónde está, es que no sé dónde está Leo, pero ya le hubiese metido un tiro el otro día. Pero es que estábamos a salvar y no podía ir. Vamos a salvar la casa, ¿vale? Vamos a casa. Vamos a casa. Vamos. Y quiero una de esas, a ver si puedes conseguirla. Sí, 16.000 te la pido. ¿16? Sí, pues está ahí. Ni 10 o 15, depende de cualquiera. Necesita ahorrar los 15.000 de la licita. ¿Por qué ahora mismo el más cuerdo es Cero? Porque tenemos un objetivo en común, tú y una bella. Ah, bueno, mira, me alegra que al menos os unáis para matar a alguien. Voy a meter el cuerno por el culo, te lo digo. Cero, dime que tú tampoco participas. Yo para nada, joder. ¿Por qué me tomas? Es que lo dice, le doy una pistola y se viene con la otra de una. A ver, lo primero que querías hacer era ir al bar a pegarle, o sea que no sé yo, ¿eh, Cero? Ya, coño, pero a pegarle, no a matarlo. Sí, Cero, grande. ¿Sabes? En plan, a darle, a darle, pero a darle solo. Ay, Dios. Ahora a jugar. Claro, claro. O sea, ¿no viste la paliza que les di a esta gente en el billar? Ahora vuelvo un momento. Pues ahora simplemente quiero dar otra. El palo de billar puede estar incluido. Vamos a ver si le atravesa de culo a boca. Joder, mi mamá sigue siendo una pija. Que por cierto voy a aprovechar y ha siempre cambiado de ropa. Bienvenida a casa. Ha mejorado un poco, la verdad. Ah, no, calla. Por lo que sea no tiene nombre. Pero bueno. Es un gorro, si no me equivoco. Y la gafa. No, no, no. No, 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 no. Mejor no. A ver, matar no es una opción, ¿vale, chicos? ¿Cómo que no? ¿Y dejar parcialmente? Por descuartizar. Al menos si lo vais a hacer poneros alguna máscara o algo, no lo hagáis... Pero si no vas a sobrevivir, ¿qué me da? Me cago en tus muertos. ¡Papoder! Es verdad, porque la semana salpica. Pero bueno. Así me tiñes de rojo. A ver si... La puta situación que he tenido yo esta semana. Que si un mecánico, que si iniciara el diseño de los carteles, que si luego aparece este de aquí, en plan, hola, buenas tardes, como si no hubiese pasado nada. Luego aparece él, tipo, hola, buenas tardes, que le faltaba un brazo, que yo la última vez que le vi en persona, no, no le faltaba nada, estaba de cuerpo entero y ahora no sé qué le ha pasado. Y luego aparece Jim, que se puso a perrear en mitad del mecánico con la banderita. Ahora se puede hacer una turbopaja. ¿Por qué todo el mundo que habla de mi brazo siempre piensa en pajas? Porque es lo más rápido. Porque es lo más normal. Claro. Ah, y gané 30.000 edits. ¿Cómo? Sí, no, 30.000. 30.000 edits por ir... Mira, espérate. 30.000, ¿qué? 30.000 edits. Oye, a ver, dinero. No, ya, ya, ya. Sí que es cierto que lo pronuncio un poco de aquella manera. Claro, claro. Y no tienes muy claro si te está hablando de alguien que se llame... Ed? O te está hablando de dinero, pero... 30.000 edwards. Duals. Madre mía. Básicamente porque fui con el traje de playa, que en resumen tiene una sorpresita, que es que tiene el bañador debajo. Y pues... Eso te iba a decir yo, termino la frase porque... Sí, no. Ah, no, no. Porque, a ver, como comprenderás, después de la noticia que has acabado de enterar, el... Que tiene una sorpresita, creo que no era muy bueno. No, a ver, a ver, a ver. Créeme, llevamos mucho tiempo juntos como para que... Ahora le salga aunque tengo algo. No me refería a eso, pero... Pero la que han liado ayer no es normal, ¿eh? Claro, quiero decir, creo... Creo que de todo lo que nos podemos referir... Oye... Así que Ciberbar, ¿no, cuñado? No, Ciberbar no, el Isis fue. Bueno, a ver, es... No, en el Isis. Sí, a ver, fue en el Isis, pero no estaba preguntando eso. Donde trabaja, Diego. Ah, sí. Sí, porque... Sabrás que es el... Se le va a notar. Porque parece... ¿No hay alguna manera... ¿No hay alguna manera de conseguir las mantis de una forma rápida? Eh... Que yo sepa, ¿no? O sea, lo único que sé es el tema de... Lo único que sé es que puedes ir a trauma y por 180 también te los ponen. Tanto los ojos... Bueno, no sé si las mantis, pero con los ojos y los... A ver, dudo mucho... Ah, y en el Isis tienes unos implantes pa' ver porno. Sí. No, no, yo con las mantis me conformo. Eso sí, seguramente que investigando se... Se puede hacer algo. Sí, investigando sí, pero bueno, es todo lo único que sí. ¿Qué circulación se la saqué a Leo también? Tiempo al tiempo. Claro. Se la saca hasta Leo. Leo, Leo... Pero yo no tuve que morrearme con él pa' hacer eso. Ya estamos. Ya me la llevo yo. Mira, yo sinceramente ya estoy curado de espanto. Uy, ¿de dónde va? Salte de la cocina. Vezca la comida. ¡Coge un cuchillo! Que teno... Que teno hambre. ¿Tenéis comida alguna? Sí, yo tengo... Eh, yo he gastado mi último... Eh... Antes. No, esto era... Perdón, toma. ¿Qué le has dado? Eh, eh, eh... ¿Qué piensas? ¿Qué? Ah, mira, de eso tomé. Vale. El capiroska ese lo tomé. Ah, vale. Da fuerte, eh. También tengo dos de... Tengo dos de ron, toma. Capiroska, pero... Capiroska. A ver, pero entonces hoy se mata a alguien, ¿o...? ¿Qué, no? O sea, solamente por saber. De cabeza, además. No puedo darte voz a bordo. Hoy... Hoy vamos a trabajar. ¿A qué? Bueno, a ver, técnicamente lo otro también no es trabajo. Básicamente. No vais a matar a nadie. Bueno, pero... ¿Qué esperas? Pero... Pero... Ni siquiera le puedo generar un implante. En plan... Yo qué sé. ¿Dónde he podido implantar una vara en el cráneo? Un... Un bracito menos... ¿De momento? Bueno, vale. Ha dicho de momento. He entrado una vara y así, ¿vale? A ver... A ver... Vamos a ir al mecánico, por favor. Está muy lejos. Vale, pero entonces me cambio o no me cambio? ¿Al mecánico? ¿Al cambio o no se cambia? Que mete, que mete, que mete. Pero no, no, no. ¿Qué? Sí, así se queda ahí ya. Pero si no... Puede abrir, creo. A ver, que todas pueden abrir, solo con tu permiso pueden abrir. Ya, pero tiene que haber un límite de... A mí me tienes que hacer el contrato, ¿no? Por eso. Por eso, por eso. Pero... Por eso, por eso. Va, pues entonces no me cambio. Pero como lleguemos y acaben a trabajar... No solamente va a caer Leo, ¿eh? Ay, cámbiate. Cámbiate. Esa es. No sabía yo, si es que... Si es que... De verdad. Dóndeme paciencia. A mí es fuerza, a mí es fuerza. ¿Qué tal es? Por cierto, esta es la... La casa... Media. Esta no es la... La pro-pro. A ver, ¿pasas tú, paso yo o qué? Vale. Sí. ¿Desde cuándo tienes la última catálica? No sé, yo cuando vine ya la tenía. Ah. ¿Qué? ¿Quién es la máster? La del curro. Aquí no sé. Ah, no. No sé. Ah, sí. Tengo una catana térmica. Sí, no, ya, ya. Una pregunta. El libro está mejor. ¿Qué? El tema ropa de mecánico... Tengo que ir a... A hacértela. Pero ya te la he hecho. No, no, no tiene por qué. A ver, yo... Hola. Sí, tiene por qué. Se tiene que hacer. Hola. Eh... Hola. Creo que... Ah, hola. No, no sé qué te ha pasado, pero... Ay, Dios mío. Vale. Ya está con el coche. Ah, vale. Ahora sí. No se te ocurra hacer como ayer, por favor. Escúchame, entonces al meca, ¿no? Sí. Vale. ¡Flojo! Ahí lo tienes. Vamos. Va. Eh... Te han marcado al meca. Sí, por fin. Creo que es por aquí, pero... Ojo. Ojo de memoria. Hacemos una apuesta. Leo muere mañana. Pasado mañana, quizá. ¿Verdad si nos coordinamos entre...? En la noche de hoy y en la mañana de mañana. Eh... Hoy... ¿Sabes si hay alguna fiesta? Pues creo que no. Ni imputada. En la siguiente fiesta, creo. Sería un buen sitio. No, no te preocupes. Seguramente venga el meca. Eh, eso está claro. Bien. Esta es poco me adelanta. ¿Me conduceis a dos? ¿Y cómo me voy a meter con su novio? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, no preguntes. No preguntes. No, no. ¿Qué coño acaba de pasar? No, no preguntes. ¿Quieres saber lo que acaba de pasar? No, no quiere saberlo. No, no quiere saberlo. No, no quiere saberlo. Hazme caso. Sí. Vale. ¡Ah! Ah, vale. Sí. No, no, no. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No ha pasado nada. No ha pasado nada. No ha pasado nada. No ha pasado nada. Estamos bien. Uy, uy, uy. Amén. 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 ¡ przepюс.